Esta noticia es presentada por Agua Purificada Naturandes Aquí fue encontrada Marta Busto Lobos, la joven de 29 años que era intensamente buscada en la comuna del Huasco. El cuerpo fue hallado en un sitio hiriazo, al costado de la línea del tren, en el sector 21 de Mayo, por vecinos del sector. Nosotros buscamos justicia, que se le haga justicia a nuestra prima, que esta cosa no quede impune. Y no puede pasarle a más gente acá en Huasco y en ninguna parte de Chile. Estamos destrozados, toda la familia. Mientras estábamos custodiando nosotros el brazo, me dio un instinto así de seguir a un perro que es de aquí nomás, no se mueve de este lugar. Entonces yo dije, si los perros no se mueven de este lugar, tiene que ser cerca lo que ha pasado. Y me fui a investigar con mi nieto. Claro, en el momento de sentir el mal olor, me acerqué un poco más y vi ahí que era una persona. Una persona, no sabía si era hombre o mujer, pero era un cuerpo de una persona. Los vecinos se encuentran consternados por la muerte de la joven, realizando diferentes protestas para que esta situación no quede impune. Acá haciendo esta convocatoria a la gente de Huasco porque queremos justicia por el crimen de Marta. Decirles que estamos muy conmovidos con la noticia de esta amiga. Y también invitar a la comunidad, porque estoy representando a la comunidad, para que podamos seguir luchando y ver que se haga justicia. O sea, no que quede impune todo esto. Entonces, ya tenemos miedo de salir a la calle solos. Se ha acercado mucha gente a mí a participar para que podamos seguir luchando. Y quiero que la gente siga, sigamos luchando acá, fuera de Huasco, en todo Chile, que se haga justicia, que no quede impune. Aquí lo que sucedió fue no solo matar a una mujer, sino que también la seguridad de todos y todas quienes vivimos en Huasco. La Policía de Investigación de Copiapó se encuentran realizando diferentes experiencias sobre la investigación. Y se encuentran a la espera del segundo informe del servicio médico legal derivado a Santiago, para determinar las causas reales de la muerte de la joven.